Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno mucho ojo porque literalmente ya hay gente diciendo la nuestra teoría la de Blind Lover y Ski Utopia podría salir este 30 de junio mirar ya hay gente diciendo este viernes podría caer Travis Scott y Lucy obviamente dice quien tendría más impacto porque lo sacarían a la vez pero ya está hablando de que los dos podrían caer, con caer me refiero a salir, pues bueno mucho ojo porque esto se podría estar cumpliendo y saliendo en nada ya solo habría que esperar sin más adiós. ¡Gracias!